Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo, Don Juan Pulgar. No quiero nada contigo. ¡Ya la guapa! ¡Rihanna! ¡Lelo, lelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!